Hola y bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión les traigo un video acerca de cómo hacer apuntes bonitos digitales, la verdad esta es mi primera vez haciendo apuntes, espero les guste y lo tomen en práctica y comencemos con el video. Lo primero que debes hacer es en internet buscar imágenes de los que quieres que contenga tu apunte por ejemplo yo en mi caso quería que tuviera papel craft entonces busco en internet papel craft png es muy importante que sea png yo ese ya lo había descargado y descargue otros más así que ese será el que voy a utilizar lo primero es insertamos la imagen y como pueden ver ahí ajustamos el texto atrás del texto así la podamos poner en el lugar donde nosotros queramos en mi caso lo voy a poner arriba y después voy a insertar un cuadro de texto en muchos estilos y yo voy a escoger el primero en donde estaré poniendo el título existe una página que se llama dafond donde puedes descargar fuentes y ahí encuentras muchas muchas tipografías yo quiero descargar una que sea como lettering como pueden ver arriba están todas las categorías yo escogí caligrafía y ahí te salen muchísimas muchísimas opciones y a mí me gustó esa solamente le tienes que dar en descargar y se te va a descargar un archivo rar le das en extraer en y se te creara una carpeta ahí en la carpeta vendrán unos archivos donde te mostrarán cómo es las letras y el tamaño tú solamente le das en instalar y espera una vez instalado ya podemos ir a word y escoger el tipo de letra que hemos descargado y como venga y aparece el título también tenemos que ajustarlo detrás del texto para que lo podamos mover ese cuadro de texto lo podemos editar en formato en donde le podemos poner relleno de forma y contorno yo en caso se la quitaré para que se vea solamente la letra y la estaré editando yo quería ponerle la palabra maya en diferente tipografía pero no se pudo así que me tocó que borrarla y poner un nuevo cuadro de texto como ven ahí si la pude editar y solamente le voy a dar un tamaño y igual lo ajusto detrás del texto y al cuadro de texto lo le quito el relleno y el contorno para que solamente se vea la letra es muy importante ahí donde puedes ver hay estilos que le pueden dar a las letras yo en mi caso escogí uno donde tenía sombra al lado derecho y quise cambiarle el color el tamaño después quise hacerle un degradado y como ven ahí en la parte donde se cambia el color de las letras hay una opción que dice degradado y hay diferentes tipos yo le dien más degradado y te abrirá una pestaña en la parte izquierda donde pueden ver ahí está la transparencia del color yo le escogí un color diferente y en la parte de ahí donde dice puntos de degradado tú lo puedes ir ajustando hasta donde prefieras y también el estilo de degradado puedes ir jugando con las flechitas a manera que quede de tu preferencia también puedes escogerle un tipo de degradado la transparencia y el brillo la verdad esta es mi primera vez haciendo puntos y degradado así que voy descubriendo las cosas a la palabra se note solamente le hice más grande y esta es otra forma de hacer un degradado le cambié el estilo de letra porque me gustaba más ese ya lo descargue en dafón y es se llama welcome este estilo de degradado es un poco más difícil ya que se trata de copiar y pegar el cuadro de texto y cambiarle a un color más clarito entonces solamente lo ajustas ahí a manera que prefieras ya sea puedes dejarlo más abajo o puedes dejar el degradado más arriba para hacerle la sombra tienes que volver a copiar y pegar la capa y cambiarle a un color gris o el color que quieras que tenga la sombra y darle la opción detrás del texto también puedes ponerle un contorno a las letras ahí en formato siempre en la parte donde dice contorno de texto tú le puedes poner el tamaño y el color que desees es importante hacerlo antes para después colocar la sombra en la parte de arriba tienes que volver a editarlo y ajustar el texto donde dice delante del texto para que quede enfrente del otro entonces ya puedes ver que ya se ajustó en la parte de atrás y esas serían dos maneras diferentes de ser degradados pues solamente busqué una polaroid en png porque es muy importante que sea png para poder ubicarlo en word y que no se vea un fondo entonces lo ajusté para que pudiera moverse lo centré en la parte de abajo y como ven ahí un pedazo de guachitape que yo ya había descargado anteriormente siempre lo busqué como png y lo recorté como para que tuviera un estilo de que la polaroid estaba pegado con el guachitape y busqué una imagen del tema que voy a hablar que es de los cenotes maya lo que hice fue insertar la imagen y darle un tamaño nuevamente inserté un cuadro de texto donde puse la palabra que son le puse un color y una tipografía que descargué anteriormente después solamente inserté una forma para hacerle rayas a los lados para que quedara un poco más bonito y le puedes poner un tu ya sea colores o textura le quite el contorno para que se viera como un marcado así como estilo como un marcador nuevamente inserté un cuadro de texto en donde pondré la información que va y escogí un tipo de letra que descargué también en Dafont ya que no me gustaba ninguna de las que estaban ahí descargué esa y después hice el mismo proceso que ya les había enseñado y solamente ubique el tamaño el tamaño del cuadro de texto tú lo puedes ajustar el tamaño que desees solamente lo que hice fue como remarcar las partes más importantes cambiarlas de color y para el otro subtítulo hice literalmente lo mismo solamente copié las capas de arriba copié todo y solamente le cambié la letra hice un poco más pequeño la forma y como ya sabía el tamaño que tenía solamente después se los puse ahí en la esquina puedes ver que le puedes cambiar el tamaño y así no hay ningún problema que te queden unos más anchos que otros copié nuevamente el cuadro de texto de arriba y lo pegué abajo pegué la información que iba a poner y nuevamente hice otra vez lo mismo copié y pegué los cuadros de texto la figura y le puse el título te invito a que te suscribas al canal a que le des like al vídeo para que pueda seguir viendo los avances que voy haciendo como les repito esta es mi primera vez que hago un apunte digital ya que veía mucho que muchos lo hacían quise intentarlo porque solamente lo hago a mano ahí tú puedes ir ubicando las letras y los cuadros de texto los puedes ajustar al tamaño que desees si tienes alguna duda puedes escribir en los comentarios y yo los estaré leyendo y estaré respondiéndolo o si quieres que haga otro vídeo explicándolo un poco más despacio ahí lo hice rápido porque en realidad el vídeo tardaba como una hora y traté de resumirlo para que no se aburrieran y 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 para finalizar solamente guardé el documento y si quieres imprimirlo y que no se distorsione el texto solamente lo que tienes que hacer es guardarlo como tipo pdf y 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 que hice otro pero se trata de la semana me envase en el diseño que le hice a mi bullet journal de febrero gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima y y y y y y y y